La mierda que era el burco, no tenía mal gusto. No te digas, no te quieres librar de toda esta mierda. ¡Ey! ¡Ey! Quedito. Me gané de apuro. ¿Qué cojones hacemos con esa niña? Lo primero se ocupan, ¿no? Ano, web video bakal. ¡Adiós, cede! ¡Nay, dale reongar, güey! ¡Za!